Yo creo que el pensamiento crítico es muy importante en estos momentos en que se necesita que todo el mundo aporte, como decía Martí, pensar es servir y yo creo que el Congreso tiene que necesariamente reflexionar sobre la situación del país en el sentido general, no solamente sobre la cultural y que se hagan propuestas que sean válidas.